Hola a todos, mi nombre es Jimena Salazar, de ser tu propio terapeuta. Te queremos compartir unos tips espirituales para que tu vida sea más fácil y obtenga resultados de forma más inmediata. El tip que te queremos compartir hoy es el mantra de On Tare Tu Tare Ture Soha. Es para que todo se te facilite, para que se te quiten todos los obstáculos, para que todo, todo te salga bien, para que todo sea fácil. No tengas ningún impedimento. Por ejemplo, estás en un trancón de carros y repites On Tare Tu Tare Ture Soha. Estás haciendo una vuelta, estás haciendo una fila y la fila no se mueve, quieres que sea rápido, que se agilice, que te atiendan rápido. Repites On Tare Tu Tare Ture Soha. On Tare Tu Tare Ture Soha. On Tare Tu Tare Ture Soha. Deseas que te salga rápido un negocio, que se te quiten los obstáculos, vas por una cita médica, quieres que te atiendan súper bien, rápido, todo, para todo lo que tú quieras, que todo se agilice, puedes usar este mantra. Es el mantra, es el mantra que quita los obstáculos. On Tare Tu Tare Ture Soha. On Tare Tu Tare Ture Soha. On Tare Tu Tare Ture Soha. Es el mantra de la diosa Tara. Gracias, 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 que lo aproveches y lo disfrutes. No Tare Tu Tare Ture Soha. Gracias.